Un ratito arrancó esta protesta justamente frente al juzgado número 2 de San Martín, de la doctora Martina Fonske, quien sacó esta resolución judicial que pone una restricción. La restricción está a punto de empezar a tener vigencia y lo que tratan los empleados, los representantes, algunos vecinos que vinieron a este lugar, es de que no entre en vigencia. De hecho, vamos a contar el contexto, en su momento ya lo contamos. Cuando sale esta resolución que impide que la compañía opere, que el Palomar opere, pero básicamente Flybond y hay otra compañía también, que opere entre las 22 y las 7 de la mañana, allí se plantea una prórroga, se le da un plazo para que la empresa, sobre todo, replantee los vuelos, los reprograme, aquellos que estaban programados de noche a partir de la fecha en que iba a empezar a estar vigente la restricción, pero la empresa por ahora sigue programando vuelos, con lo cual aquí apelan a una medida en donde pretenden que se deje de sin efecto esta resolución. Bueno, por eso la marcha, por eso la movilización, por eso el pedido frente al juzgado, porque lo que está planteando la empresa Jetmark y Flybonding es que hay mil puestos de trabajo en juego, más allá de todos los pasajeros que se benefician con esta opción de vuelos más baratos. Bueno, uno de los representantes, vos además trabajás en qué área? En el área de mantenimiento. ¿Cuál es la situación a partir de que hoy están los representantes gremiales, los trabajadores, parte de la empresa, algunos vecinos también frente al juzgado? Mirá, como ya se sabe, a partir del 26 de septiembre hay que iniciar las operaciones con una restricción inédita en el mundo a causa de una denuncia que hizo una familia y la jueza Martina Ford de este juzgado que está llevando a cabo. Más allá de eso, lo que acaba de pasar hace menos de un día es que hemos solicitado a derecho una prórroga en la implementación para poder adecuar la operación, o sea, ya no estamos hablando de decir, bueno, no me pongan la restricción, bueno, dame una prórroga porque ya no me estás afectando los mil puestos de trabajo directos, el interior del país y todo lo que ya sabemos. Lo que está afectando es la libertad de volar a la gente que ya tiene el ticket comprado. Los tickets en aeronáutica se compran con mucha anticipación y hay más de 100 mil pasajeros que hay que reubicar. ¿Cómo hay una prórroga en donde se supone que la jueza dice ya tuvieron el tiempo para reprogramar y de hecho al día de hoy se siguen vendiendo los boletos? Más allá de la cuestión de fondos, que es en definitiva lo que nos preocupa, porque está en riesgo la empresa, la continuidad de la empresa, en los términos en los que hoy opera, Rey Bondi, si no pudiera operar desde Palomar durante la noche. Exactamente, igualmente nosotros no tenemos vuelos programados nocturnos. Nosotros arrancamos a las 6 de la mañana y terminamos a la medianoche. Eventualmente puede haber un vuelo que llegue demorado por cuestiones de meteorología o lo que sea, pero no es que nosotros programamos vuelos de noche. Entonces no tiene sentido esto. Si ustedes plantean que directamente el planteo no tiene sentido, o sea, ¿Fly Bondi no tiene programación durante el horario que se supone que está vigente la restricción? Exactamente. No, bueno, sí, tenemos operación, como te digo, de 6 de la mañana a 23.30, 0, 0, 30. No más, pero en cualquier aeropuerto del mundo esa restricción no existe. Estamos hablando de algo que ustedes lo plantean como negociable en términos de que no afectaría en el mayor rango de horario en el que se plantea la restricción, excepto alguna eventualidad. Exactamente. Esto no hace más que sentar jurisprudencia, como por ejemplo para Aeroparque o Ezeiza, donde en el caso de Aeroparque hay cuatro veces más de población. O sea, sería una locura. No tiene sentido. Más allá de eso, está restringiendo la potencialidad que tiene el aeropuerto. Porque hace un año había 200 puestos. Hoy, en el contexto en el que estamos, tan delicados, no podés hacer esto con mil puestos de trabajo y el potencial que trae Palomar. Con esta medida judicial, si tuvieran que aplicarla y restringir aún más para que no existan esas eventualidades, ¿ustedes creen que hay puestos de trabajo que están en riesgo? Absolutamente. Los mil puestos de trabajo que hoy hay en Palomar, hace dos meses que no está creciendo. Nosotros estamos dispuestos a absorber gente, a tomar más empleados, pero no sabemos qué vamos a hacer. No sabemos si los inversores se quedan o se van. Valeria. El día de hoy, hoy esto es una manifestación, es difícil que haya una reunión, no hay algún tipo de diálogo. Ahora te paso, esperame que querías hacer esa pregunta. Nunca nos aceptó el diálogo, o sea, se llamó al diálogo, intentamos, pedimos varias audiencias y nunca nos dio bolilla. Por eso venimos acá hoy. Sí, te escucho. Hablamos ahí con el secretario gremial, escuchamos también a los empleados. ¿Qué es lo que dicen los vecinos? Esta denuncia fue hecha por una familia, pero ¿qué es lo que dice la gente que vive por ahí cerca del aeropuerto? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Incluso escuchamos a veces testimonios que decían que hacía más ruido el tren o una ambulancia que los aviones. Mirá, ahí tenés una cuestión. Acá me marcaban, ahora voy a preguntar, ¿cuáles son los vecinos que vinieron? Sé que algún vecino está aquí. Valga esta salvedad, digamos. Son vecinos. Ahora vamos a charlar con ustedes, déjenme explicar el contexto, porque es cierto lo que os decís. Por un lado, una familia que ha agrupado a algunos otros vecinos, encolumnados detrás de esta consigna, ellos incluso se autodenominaron Stop Fly Bondi con una intencionalidad de frenar las operaciones allí en el aeropuerto y aquí a algunos otros vecinos. La verdad, la verdad, digo, como tarea periodística habría que hacer un puerta a puerta, más allá de una encuesta que se difundió en las últimas horas, en donde desde el gobierno salieron a decir, bueno, hicimos una encuesta y la mayoría de los vecinos están a favor de que siga operando. Acá hay algunas de esas voces que vinieron en conjunto, encolumnados detrás de la gente de Fly Bondi. Hay que aclarar esto porque, decir, estos son los vecinos, teniendo tres, del mismo modo que decir, son los vecinos, teniendo en cuenta una presentación de una familia, de ninguno de los dos lados tendríamos la voz completa, pero bueno, teniendo en cuenta que se presentan como vecinos, vamos a hablar con ellos. ¿Vos vivís allí cerca del aeropuerto? Sí, yo vivo enfrente, enfrente del barrio aeronáutico y toda la vida. ¿Por qué estás hoy acá? Para que no cierren el aeropuerto, básicamente. ¿En qué te beneficia vos que siga funcionando el aeropuerto? ¿Por qué sí al aeropuerto abierto y con las operaciones de Fly Bondi? Porque hay mucha cantidad de trabajo, se cierran muchas fuentes de trabajo y bueno, queremos que siga funcionando, básicamente eso, porque bueno, hay mucha gente que viene, que utiliza el servicio y bueno, queremos que siga. ¿Qué pasa con el argumento planteado por estos otros vecinos en donde hablan de ruidos molestos, de otra cuestión? No, ningún ruido molesto, ningún ruido molesto. Aparte que la base de Palomar siempre operó y siempre hubo ruido en los aviones, pero ruidos molestos no hay. Yo vivo enfrente y no tiembla la casa, no tiemblan los vidrios, nada. Así que no hay ningún problema. Bueno, mientras tanto hay que esperar la resolución de fondo. Hay una cuestión de salas judiciales involucradas. Este jueves se sortea, en principio, cómo quedará la sala 2 de la Cámara, que es la que debe decidir básicamente si hace lugar o no a la recusación que también hicieron los vecinos que presentaron este planteo en la sala 1. Más allá de esta cuestión judicial, de este detalle judicial, la cuestión de fondo es qué va a pasar en los próximos días. El jueves que viene debería empezar a implementarse esta restricción y el Palomar dejar de operar de entre las 22 y las 7 de la mañana. Muchas gracias.